bienvenidos don alex arrington para servirle mi número telefónico para eeuu por whatsapp por favor mensajes de texto audios no al 524 70 97 47 524 70 97 47 en Tucson Arizona para servirles y en Sonora y en México al 771-132-1281 para servirle también con whatsapp 771-132-1281 vamos a hablarles de las algunas de las herramientas que tenemos para combatir la hechicería personas que no pueden conseguir empleo la loción de siete machos es lo mejor o siete potencias africanas como se le conoce en algunas partes la mexicana es la mejor ese es excelente comprobadísima siete machos cabríos o siete potencias africanas santeras siete orichas pues todos estos productos los tengo en para envíos internacionalmente y nacionalmente México Estados Unidos España Argentina todos lugares jabón de lejía que en la antigüedad se utilizaba para tumbar la brojería hablemos de los tiempos de los tiempos de la santa inquisición el jabón de lejía en la edad media siglo 10 11 12 13 14 15 y 16 9 España América y Europa se utilizó bastante con efectos excelentes estas que están aquí son las velas famosísimas y muy escasas a veces velas de sangre de venado para que son las velas de sangre de venado usted se las pasa por el cuerpo a una persona que no se levanta de la cama una persona que está enferma que tiene una enfermedad debilitante una enfermedad que ya lo lleva a la tumba a un paso de la tumba le pasa a usted las velas de la tumba le pasa a usted las velas de sangre de venado y después las enciende y esa persona queda sanada milagrosamente también llamadas velas de san lázaro porque te resucitan son muy buenas muy escasas porque el material es muy escaso están hechas con sangre de venado ceras y otros ingredientes santeros ok algo muy sencillo que lo pueden conseguir en cualquier iglesia católica no necesariamente tiene que ser comprado conmigo es el escapulario de san benito escapulario de san benito en algodón no lo compren en plástico porque lo pueden encontrar aunque no lo crean chino eh debe ser de tela de algodón e hilo los chinos no se tientan el corazón imitan todo este es original bendecido y sacramentado este les no les permite al demonio que los ataque es el anillo que traigo miren la cruz de san benito san benito está ahí ese es el sello que traigo para los sanadores y te da sanación algo muy sencillo también es esto en inglés estamos en Norteamérica y México y se usa bastante es canela simplemente canela en el hogar es para traer el dinero si vieron el ritual anterior que subí se utiliza la canela para eso es excelente ahí está muy bueno un aroma delicioso y te da una paz una tranquilidad muy bonita muy bonita acá tenemos mandrágora empacada la mandrágora no se las envío a cualquier persona eh porque la mandrágora es muy poderosa si ustedes la investigan es una de las plantas es la única más bien que se trajeron adán y Eva del jardín del edén y tiene poderes muy fuertes para preparar brebajes hechizos para sanación pero también para esclavizar a alguien o hacer daños la mandrágora así es que mucho cuidado mi otro número telefónico aquí está para México en Hermosillo Sonora donde me encuentro es el 667-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307- 6-2-5001-3584-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307-6307 arcángeles. Esta vela impresionante es de sangre. Prohibido decirles qué tipo de sangre es. Digamos sangre de dragón, pero realmente no es de dragón. Es otro ingrediente. No las puedo decir por prudencia. Solamente los ahijados o personas muy allegadas a mí tienen el secreto de que está hecha. Esto es para exorcizar, para quitar a los demonios que te hablan en tu casa, que en el oído te están diciendo cosas que están dañando a la persona, que están. Si ustedes se fijan por aquí, se ve como una santa muerte negra. No sé si le alcancen. A ver. Ahí está la figura combatiendo todas estas entidades maléficas. Es impresionante. Impresionante lo que es esta. Esta que tenemos acá, llamada Rompe Sarawai. Veanla ustedes. La Rompe Sarawai es también la espanta muertos. Te quita los muertos de tu hogar o de tu cuerpo. Te la pasas por tu cuerpo o la pasas en el hogar. Esta se vende a carretadas. Diez, veinte. Compran muchísimo las personas para limpiar sus hogares y sus negocios. El demonio es tremendo, ¿eh? Esto es una de las mejores cosas que existen para alejar demonios muertos, preparadas. La diferencia aquí que son... El control de calidad lo llevo yo. No es agüita de colores. El... El ingrediente y los ingredientes con los que están hechos son los correctos. Como esto que me encanta, que es de lejía. Me encanta, me fascina. Los baños de estos son maravillosos. Eh... Todos estos llevan un control de calidad mío. Además de que son santificados y ya están activados y listos para usarse. Que si tú lo compras en una tienda, pues simplemente son artículos decorativos. No están ni santificados ni nada. Esto que tengo aquí en la mano es un imán para las ventas. Es un imán, realmente un imán, un imán común y corriente. Se pega en el metal. Eh... Tiene polvos, polvos de hierro. Está la Santísima Virgen de Fátima. Ahí está. San Martín Caballero. Y preparado. Esto se manda para poner en cajas registradoras para que tengan excelentes ventas, excelentes resultados. Ahí están mis hermanos. Unos poquitos de los... De las cosas que hay por aquí para romper hechizos y sentirse bien. Pueden pedírmelos. Hay paquetes y se arman los paquetes también. Hay personas que me piden costalitos preparados, amuletos. El... El incienso arrasa todo que no lo traje para acá. Eh... Es excelente para tumbar la brujería también. Ahí lo tengo por ahí. Les dejo mi bendición a todos y ahí están mis números telefónicos. Don Alex Arrington para servirle con... Compartan el video y denle like y suscríbanse.